CGT refuerza su presencia en Aragón con un nuevo sindicato en Calatayud, es así como arrancamos nuestro informativo de la televisión comarcal del Jalón en el día de hoy. CGT refuerza su presencia en Aragón con la creación de un nuevo sindicato en la localidad de Calatayud. El próximo sábado, día 30 de noviembre, la CGT en Aragón celebrará una jornada con motivo de la inauguración del recientemente creado Sindicato de Oficios Varios Intercomarcal Calatayud-Aranda. Este nuevo sindicato agrupa a la afiliación de la comarca de Calatayud y también a la comarca de la Aranda que cuenta ya con una nueva sede física en la ciudad de Calatayud y que ya supone además el sindicato número 307 de la CGT a nivel estatal. La jornada será inaugurada por José Manuel Muñoz Poliz, actual secretario general de la Confederación General del Trabajo y contará también con la exposición en homenaje a Amparo Poch, entre otras actividades, todas ellas de carácter abierto. Este domingo, día 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y Cruz Roja Juventud Calatayud se quiere unir a esta celebración. Este domingo, día 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y en Calatayud, Cruz Roja Juventud, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado una iniciativa dirigida a la concienciación social. La noche del sábado al domingo se iluminará la casa consistorial de la Plaza de España y también dos edificios emblemáticos de la localidad de color rojo. Además, el domingo por la mañana, las estatuas de Calatayud aparecerán también vestidas con un pañuelo rojo. Cruz Roja realizará también una charla acerca de esta enfermedad, concretamente el martes, día 3 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Y hoy jueves se celebra un taller de marketing digital enfocado y dirigido a los comerciantes bilbilitanos. El Ayuntamiento de Calatayud y la Cámara de Comercio organizan para hoy jueves, día 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento bilbilitano, un taller sobre tendencias en redes sociales. La formación está dirigida a comerciantes, empresarios y autónomos de la ciudad que aprenderán a aplicar a sus negocios sencillas técnicas de marketing digital. En el taller también se hará un repaso a las principales redes sociales de mayor crecimiento y más posibilidades que ofrecen para la comunicación corporativa. Se comentarán técnicas adecuadas para comunicar una marca a través de las redes de una manera económica y rápida para un público concreto. Además, también se trabajarán pequeños trucos y consejos para que el día a día en las redes sociales sea más efectivo. Este taller es gratuito y forma parte del programa de apoyo al comercio minorista 2019 que impulsa el Fondo Europeo de Desarrollo Regional e imparte la Cámara de Comercio de Zaragoza. Envid de la Ribera se prepara para acoger la primera edición de su trail ibérica. La primera edición de la trail ibérica de Envid de la Ribera ya calienta motores con vistas a su disputa para el próximo día 1 de diciembre. Así, la cita contará con una doble vertiente. Por un lado, una andada de 7 kilómetros y por otro, una carrera competitiva de trail running de 14 kilómetros con 6 categorías diferentes. Ambos recorridos partirán del casco urbano de esta pedanía de Calatayud y se adentrarán por el entorno natural que la rodea, como el barranco de San Blas, la Sierra de Mores o el Alto de la Hoya del Diablo. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web trailiberica.com hasta hoy, precisamente jueves día 28 de noviembre o hasta completar el cupo de 300 plazas. De esta forma, los precios son de 6 euros en caso de la andada y 20 para la carrera, donde se incluye el derecho a participar en la prueba, la cobertura de seguros, habituallamientos, comida y bolsa de corredor con regalo conmemorativo. Además, contarles también que el recorrido estará completamente señalizado y balizado con trozos de cinta de plástico de color y estacas de dirección, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Asimismo, durante el recorrido también habrá voluntarios para cualquier imprevisto, así como protección civil y policía local. La prueba está urbanizada por Training Event Spain con la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud y de la Comarca Comunidad de Calatayud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!